Los plazos para la inscripción, bueno, en este momento está abierta, se está abierta desde el 6 de julio y cierra el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto inclusive van a poder estar inscribiéndose todos aquellos interesados en finalizar su carrera, todos aquellos estudiantes que ya han abandonado o han dejado sus estudios en los últimos 10 años, faltándoles hasta un 30% de la carga horaria de la carrera, pueden estar inscribiéndose hasta el viernes. Me parece que es importante recordarles y hacer hincapié en que el viernes a las 13 horas en el aula magna de agronomía veterinaria está la primera reunión con estos ingresantes o reingresantes, digamos, conjuntamente con los secretarios académicos y los coordinadores de cada una de las carreras, ya para que, bueno, inscriptos en el proyecto, se pongan en contacto con los coordinadores y comenzar a buscar estrategias y concretar acciones para continuar sus estudios. Y también es importante que bajen al momento de inscribirse la ficha de examen médico, que esa ficha deben completarla y llevarla a salud en la segunda semana de agosto, digamos, sería la semana próxima. Y hasta el momento han recibido muchas consultas, ¿hay muchos interesados en finalizar sus carreras? Sí, hasta el momento hay muchos, o sea, yo creo que por ser la quinta inscripción que hay en el contexto de proyecto tenemos un número importante. Hasta este momento hay inscriptos alrededor de 100 estudiantes. ¡Gracias!